Decíamos que hubo una segunda ola de calor según las autoridades la semana que pasó. Bueno, pues anuncian el día de ayer, emiten un comunicado en donde advierten que va a continuar el calor. De acuerdo con el reporte de la Comisión Estatal del Agua, para el periodo del 6 al 9 de mayo, prevalecerá tiempo variable con cielo medio nublado en promedio durante cada día y bajas probabilidades de lluvia. Las temperaturas podrían registrar valores máximos superiores a los 40 grados en los municipios de la zona sur. Ya ve que hemos tenido 43 y no se descarta que puedan llegar a los 45 grados centígrados. Así es que habrá un ambiente caluroso extremadamente, a extremadamente caluroso durante estos días, durante toda esta semana. Tome las precauciones pertinentes.